Hola, bueno, os voy a enseñar la D700 y el PDK-1. Esta es la caja original que trae todo el material. Está exactamente igual que cuando la compré. Esta es la parte lateral donde vienen manuales y accesorios. Este es el cable de corriente del cargador, el cable USB que creo que nunca se ha llegado a utilizar. Esta es la correa. Esa sí que nunca se ha utilizado, no se ha llegado a sacar siquiera del plástico que trae original. El cargador de baterías. Este ha tenido también muy poca vida porque he usado esencialmente el MH21 para la batería de mayor capacidad. Y el cable de salida de vídeo que tampoco lo he utilizado porque no me ha hecho falta. Está sin sacar del plástico. Esta es la batería. Como digo, tiene sin exagerar los tres o cuatro cargas. Se ha utilizado como batería de respaldo en el interior de la cámara. Siempre se ha utilizado la batería de mayor capacidad, así que está como nueva. Estrictamente hablando, como nueva. Manual de la cámara, que os recomiendo que leáis. Y bueno, en este lateral está el resto de documentación que trae promociones y demás. El CD original que tampoco lo utilice nunca. Una guía rápida que puede ser de interés, pero la verdad es que no la llevé. Garantía original en España, que ya no tiene. Promoción del Nikon Pro. Esto es un folleto de promoción. Bueno, documentación varia, garantías. Estuvo en garantía hasta hace un año. La cámara tenía una ampliación de garantía tres años. Jamás tuve que utilizarla. Jamás tuve un problema. Y esta es la parte interesante. Esta es la cámara que, como veis, está en su compartimento original, su bolsa de plástico original. Vamos a sacarla. No tiene nada fuera de normal, salvo que tenéis que tener en cuenta que es una cámara del año 2011, de enero de 2011. Pues tiene el desgaste habitual de una cámara con ese tiempo con la que se ha trabajado. Como decía, tenía 44.000 disparos. Pero más allá de eso, pues nada. Aquí le tenemos un poco más en detalle. La cámara le hemos calculado un 50 milímetros, un 8 para hacer las pruebas. El display correctamente, sin desperfectos. El control de velocidad de obturación funcionando. El control de diapramas funcionando sin ningún tipo de problema, ni merma. El botón de disparo. Que bueno, no puede enfocar ahí. Ahora ahí vamos a conseguir que enfoque y disparamos. Está en modo ráfaga. Y bueno, como veis, pues funciona bien. Ya os digo, la cámara no tiene absolutamente ningún problema de funcionamiento. La pantalla sin ningún píxel muerto, ni brillante, ni extraño. Y lo que os comentaba, esta es la batería original, que está literalmente hablando, nueva. Como os digo, puede tener perfectamente tres o cuatro cargas máximo en este tiempo. Porque siempre se utilizó como batería de respaldo cuando tenía la empuñadura puesta. Aquí tenéis las gomas de estos conectores, siempre puestas en su sitio para protegerlos. Hay un pequeño picotazo, ahí se aprecia un pequeño picotazo de la zapata del flash. Además, no deja de ser estético y bueno, quiero que sepáis que lo tiene. La pantalla no tiene absolutamente ningún desperfecto. El plastiquito es nuevo, no es original, es nuevo. Porque el original estaba muy desgastado. La goma de la derecha es la que más sufre el desgaste, es la que más en contacto está con nuestra mano. Y sí que tiene un desgaste del tiempo pasado. Por eso la vendo en una cámara de segunda mano, se vende en 700 euros y originalmente costó dos mil y pico. Ya os digo, pero tampoco es nada ni mucho menos apreciable que la parte inferior. Está impoluta porque siempre estuvo con la empuñadura. Y bueno, creo que poco más puedo deciros. Está como la veis. El flash está operativo. Todo funciona. No puedo... Si no venís a verla en mano, esto es lo más cercano que os la puedo yo traer, ¿verdad? Esta es la cámara, los controles. Como os digo, funcionalmente no hay absolutamente ninguna pega. Modo Live View, que tampoco está dentro de los usos que yo le suelo hacer. Y todos los controles funcionando como deben. Y ahora vamos a ver, a desempaquetar el Nikon PDK1. También en su caja original todos sus embalajes absolutamente como venía de fábrica. Esto me gusta siempre guardarlo. Vamos a ver la dolorosa factura de 29 de diciembre de 2010. Del pack que valía en su momento 468 euros. La friolera de casi 500 euros. El pack incluye lo que veis, el cargador, el MH21. Este carga una sola batería, contrario de los nuevos que vienen ya con capacidad para cargar a dos. Tiene una cosa muy interesante que es el modo calibración. Siempre utilicé la batería, la ENL4 con el modo calibración. Tiene un poquito de roña, reconozco, pero no deja de ser eso, roña. Que se quita con un trapo, vamos. No hay mayor problema, lo estáis viendo. Este es el cargador, está como está. Ese, perfecto. Y como digo, una recomendación para quien sea con él, utilizar el modo calibración siempre para mantener la vida de la batería lo más larga posible. Esta es la empuñadura propiamente dicha, la MBD10, con la fundita en la que tenemos aquí el accesario para colocar la batería original. Nunca se ha utilizado. Eso está estrictamente hablando nuevo. Nunca se ha utilizado porque yo, como digo, la batería original la he llevado en el compartimento de la cámara siempre como batería de respaldo. Tiene la opción de la empuñadura de colocar la batería original dentro, además de la empuñadura, en caso de que se agote la ENL4, que no se agota. Pero bueno, en ese caso, seguiría utilizando la de la cámara. Como os digo, no me ha hecho falta nunca. Y esta es la empuñadura, que va en su embalaje original. Las gomas están bien, o sea, no hay ningún tipo de marca, ni raya, ni nada extraño. Está bien, está bueno, teniendo en cuenta que es una cámara que tiene el tiempo que os he comentado. Pero está bien, o sea, no hay nada fuera de lo normal. Más allá de eso, un poquito de enviedecilla ahí. Nada importante. Sí que tiene en la parte inferior, lo vamos a ver ahora, una pequeña marca de desgaste. Bueno, pues la cámara se tiene que apoyar de alguna manera, se apoya con la empuñadura. Y ahí tenéis, cuando se apoya de tanto apoyarlo en los diversos sitios, tiene un pequeño desgaste. Es la única marca de uso apreciable de la empuñadura. Todo lo demás es simplemente desgaste habitual. Ese es, digamos, la única, entre comillas, podría ser, llamarlo, marca o deficiencia. Por lo demás, absolutamente nada. Los controles funcionan. Me estoy dando cuenta de que está desenfocado. Pero bueno, me tengo que terminar de leer el manual de la AD810, que es con lo que he grabado este vídeo. Bueno, la empuñadura, vale, MDB de 10 para D700. Sacamos ahora el BL3, en el que no tengo, no, no está, este no es el accesorio BL3. El BL3 es la tapa que sirve para acoplarla en el 4. Este es donde metemos las 8 baterías AA. Aquí sí tenemos ya el BL3, que lo vamos a poner aquí para ahora acoplarle la batería. Este accesorio es imprescindible y es el que más curro ha tenido. Bueno, su curro es contener una batería. No tiene ningún trabajo, ¿no? Pero vamos, en ese sentido sí que puede tener alguna marca de desgaste porque es el que ha estado puesto siempre. Este de las baterías AA prácticamente no se ha utilizado muy, muy, muy ocasionalmente. Ha tenido sus baterías siempre puestas como respaldo en caso de necesidad. Aunque os daréis cuenta de que la ENL4 es inagotable. Supongo que se unirán dos factores. El de un consumo muy contenido de la cámara, el no usarla con Live View, y la capacidad extra que tiene esa batería. Batería que es original. Siempre me ha gustado tener el material original. Aunque en este caso hay que reconocer que 500 euros por este pack en su día es un precio, digamos, un tanto importante. Y esta es la joya, la corona para mí del pack. Estoy encantado. Yo he llegado a hacer trabajos de salir de casa a las 10 de la mañana para ocurrir a lo mejor una boda. Casa de la novia, casa del novio, iglesia, celebración, posboda, terminar a la una de la mañana y estar la batería a un 20 o un 30%. Son muchas fotos las que se hacen en una jornada completa. Y no sé lo que es que esta batería se agote. Os lo digo literalmente. No sé lo que es que esta batería se agote. Esto para trabajos así intensivos viene muy bien. Para alguien que se quiera ir de un viaje largo y no quiera estar cargando con cargadores, valga la redundancia y demás historias, pues viene de estupendo. Porque sabe que tiene una autonomía importante. Claro, llega un momento en que se agota cuando es mal. Pero os da una autonomía importante. Con la NL4, la batería original y las 8 pilas AA, tenéis una carga infinita prácticamente. La colocamos en la de 700. Esta gomita se quita, protege los conectores y viene con la empuñadura a traer un hueco para colocarla y no perderla. Lo que no ocurría con modelos anteriores, como el de la de 200, por ejemplo, que se me perdió la goma. La colocamos. Me da mucha rabia que haya quedado desenfocado. Pero bueno, yo creo que se aprecia todo lo que quiero enseñaros, ¿verdad? Colocamos. Perdón, veis que funciona bien. Responde, está dando su energía. Y escuchad. La ráfaga con la empuñadura es, bueno, sabéis, 8 frames por segundo. Y bueno, aquí veis el nivel de desgaste que os comentaba. Estoy yo ahí hablando debajo porque originalmente hablé directamente a la cámara, pero el audio no era bueno. Lo que os decía. Un nivel de desgaste, nada más. Esto ha sido en 5 años. O sea que imaginaros la vida que le queda a la batería si la cuidáis. Esto es válido para este y para cualquier batería. Las baterías hay que cuidarlas. Hay que no maltratarlas. A ser posible no llevarlas al límite de descarga. Un nivel de descarga. Yo no he notado ninguna merma en la cantidad de fotos. Como os digo, he salido a hacer trabajos y jamás he perdido la carga de la batería. En definitiva, aquí tenéis la cámara con la empuñadura acoplada. Y esto es lo que vendo, preferiblemente en conjunto. Pero si hay dos compradores por separado, pues mejor. Para mí el conjunto es inseparable. Yo me echo ahora con la de 810. Y automáticamente con la empuñadura. Pero bueno, es cuestión personal de cada uno. Todo funciona perfectamente. En batería, empuñadura, estáis viendo cómo responden los controles de velocidad y diafragma. Y bueno, es lo que vendo.